Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de padecimientos carenciales, como es el caso de la hipopotasemia. ¿Sí? Tiene que ver con un nivel bajo de potasio. Es un oligoelemento. O sea, es un mineral que el organismo, pues necesita, aunque en pocas cantidades, pero pues debe estar presente. Porque sus funciones, que permite realizar la presencia del potasio, pues son múltiples y son importantes. El potasio es una sustancia necesaria, por ejemplo, para la contracción de los músculos. Está incluido el músculo cardíaco, o sea, el corazón. La cantidad de potasio, decimos, potasio en sangre. Bueno, aunque la cantidad es muy pequeña, por eso se le llama oligoelementos, pues es vital, es esencial. Entonces, cuando decimos, hay hipotasemia, hipopotasemia, corrijo, es un nivel bajo de potasio. Puede tener muchas causas, ¿no? Lo más frecuente es la pérdida de potasio, pérdida excesiva de potasio en la orina, debido a los medicamentos que se recetan para aumentar la micción, o sea, la orina. También son conocidos estos fármacos como, coloquialmente, son conocidos como píloras de agua, o, más formalmente, diuréticos. Este tipo de fármacos se les suele prescribir a las personas que tienen la presión arterial alta, o bien a una enfermedad cardíaca, pero generalmente es cuando la persona tiene una presión arterial alta. Digamos, lo hacen orinar para que no tenga tanta presión. Es la manera en que también atienden en esta plataforma este padecimiento de la presión arterial alta. Puede haber otra cosa, ¿no? También. Pueden ser los vómitos, la diarrea. Hay gente que ya tiene tiempo con diarrea. No la ha resuelto. Sí, sabemos que cuando hay una infección, intoxicación, bueno, uno tiene presencia de diarrea, porque el cuerpo, el organismo, así se defiende, ¿no? Sacando el agente infeccioso o invasivo. Lo saca a través de volver a esas acuosas, que no tarde mucho. Entonces, el gemen que ya penetró, digamos, al comer algo en mal estado, pues da diarrea y vómito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Mucha agua, ¿no? Sale del cuerpo. Pero es agua que lleva oligoelementos, que lleva minerales. Decimos que estamos perdiendo electrolitos. Sí, cuando hay, en el líquido hemático, en la sangre, la presencia de oligoelementos, bueno, también se le puede llamar. Electrolitos se pierden a través del vómito, a través de la expulsión de esas acuosas, diarrea. Pueden ser las dos cosas a la vez, lo cual, pues, provoca la carencia más pronto, la pérdida de potasio más rápido, a través del tubo digestivo, a través del vómito. A veces tiene que ver, el nivel bajo de potasio, pues, pura deficiencia de potasio en la dieta, en la dieta, directamente. No se consumió. Tenemos una dieta excesiva de otro tipo de materiales, grasas, o otro tipo de químicos. Cuando comemos comida industrial, pues, sí, puede llevar muchos químicos, pero no lleva potasio. En los vegetales es donde debemos de tener el aprovechamiento. Aún así, que viniera ahí en los químicos, pues, no es lo mismo, ¿no? Que a través de la alimentación estemos nosotros aportando calcio al cuerpo. Mejora la alimentación natural y sana. Hay otras causas por la pérdida de potasio. O sea, tenemos que analizar, ¿no?, para ver cuál de estas causas es la que tenemos que resolver, que atenuar, que eliminar. Consumo de alcohol elimina potasio. Personas que toman alcohol, pues, no solamente potasio, también pierden vitaminas y demás. Más cosas. Cuando la persona tiene una enfermedad renal crónica, tiene un problema renal, un problema de insuficiencia, no trabaja bien. El área renal está... Está lenta. No da el rendimiento adecuado. Es una enfermedad renal crónica. Diarrea ya vimos. El uso de diuréticos también. El uso excesivo de laxantes también, pues, es que lo que provoca diarrea, ¿no? Entonces, a veces, las personas, en lugar de educar su estómago, decimos, o en lugar de corregir el estreñimiento de una manera natural, se la llevan fácil, ¿no? Toman pastillas para orar. Pero de más, ¿no? Obran de más. Entonces, por lo que va a pasar es que también van a perder potasio. A veces transpiramos excesivamente. Tiene que ver, tal vez, con el deporte, con el nerviosismo también. O la persona, por naturaleza, siempre transpira mucho. Pero a veces transpira mucho más. En ciertos periodos. O por ciertas circunstancias, pues, transpira demasiado. También así puede perder oligualmente. Puede perder potasio entre ellos. A veces puede ser deficiencia de alguna vitamina. Por ejemplo, la deficiencia de ácido fólico. Pues igual. Es una causa de estar perdiendo un mineral porque no se fija. El uso de algunos antibióticos también. Bueno, todo eso habrá que indagar, ¿no? Si nos está perjudicando, claro. Pues habrá que atenderlo primero. Sí, porque no se trata solamente de aportar potasio. Sin analizar por qué se está perdiendo, ¿no? Sí, porque nos puede agarrar al descuido. Generalmente cuando la persona se entera con antelación, bueno, digamos a tiempo de que tiene hipopotasemia, pues es cuando va a hacerse algún análisis por otros motivos. Y ya le dicen que también tiene carencia de potasio. Entonces quiere decir que a veces los síntomas no se perciben bien o se confunden. Podemos ver los síntomas para tomar conciencia, estar alertas y resolver, ¿no? Con prontitud. Miren, la persona que le falta potasio es una persona que siempre está cansada, que tiene miércidas, o sea, tiene dolores o debilidad a nivel muscular. Le duelen los músculos. Le falta fuerza. La persona que le falta potasio también presenta problemas digestivos, estreñimiento, o ilio paralítico, que le llaman, que significa alteración del movimiento intestinal. Se paralizó el intestino. Obviamente esto provoca estreñimiento, provoca otras dificultades. Parálisis muscular que puede desencadenar, también, ¿eh? En alteraciones respiratorias. Puede haber afectación cardíaca con aparición de arritmias. Decimos, siento que el corazón se me sale del pecho. Late. Con exceso, con mucha fuerza, con mucho desorden. También pueden aparecer alteraciones del sistema nervioso central. O sea, nos volvemos muy irritables. Incluso llegan a haber síntomas psicóticos, ¿no? Se ha exagerado, ¿no? Y luego presentamos el entecimiento del pensamiento. O sea, reaccionamos con tardanza a cosas de pensamiento, de memoria. Vamos lentos, vamos muy despacio, más de lo prudente, ¿no? Se nota ya de que el pensamiento va con mucho rezago, con mucha tardanza. Hay letargia. Letargia es cuando una pena así se mueve, con mucha dificultad. Como encamorrado decimos, ¿no? Como cuando nos despertamos, pero así duramos todo el día. No aligeramos. Por lo mismo de que tenemos falta de este mineral, el potasio. Está bajo. Hipo. ¿Verdad? Cuando tenemos mucho decimos está hiper. Potasemia, pues es un padecimiento propio de lo que nos está pasando, de que no tenemos potasio. Puede haber alteraciones de funcionamiento renal. Una nefropatía. Una diabetes insípida. Bueno, todo eso está relacionado, ¿no? Bueno, por lo que tenemos que hacer es atender exactamente esta circunstancia. Pero no solamente aportando, pues, lo que falta, ¿no? Miren, cuando está bajo el potasio, obviamente es un oligoelemento necesario, vital. Pero hay otros minerales que deben estar también en nuestro organismo. Y tenemos que entender que si se baja uno, los demás, probablemente, también estén bajos. Sí, ¿no? Es el que más destaca, digamos. Habla de aparecer los síntomas, pero sin embargo, tenemos que mineralizar nuestro organismo. O sea, aportar no solamente el potasio, sino otros más que estén bajos. Sí, porque no podemos decir solo el potasio. Tenemos que regular, o sea, tenemos que poner en equilibrio los minerales necesarios en el cuerpo para que no aparezcan. Otros padecimientos carenciales. Entonces, tenemos que aportar minerales a través de plantas mineralizantes. Llevan potasio y otras más. Como son de las plantas directamente tomadas por el organismo, cuando hacemos una infusión, un cocimiento, una cápsula que nos tomemos de la hierba, es entendible de que como son orgánicos, son asimilables. Entonces, el cuerpo los aprovecha de inmediato y los que no, el mismo organismo tiene la mecánica, una vez reconocidos los oligolamentos orgánicos, de dejar pasar los que no ocupan, dejar salir. O esa arritmia tan fuerte, ¿no?, que pone en desorden nuestro corazón. Sentimos desesperación, ¿no?, nos falta el aire. Andamos hiperventilados por lo mismo, pues, tenemos que regular el ritmo cardíaco. ¿Qué utilizamos? Plantas electroestimulantes, que tienen como finalidad regular el ritmo cardíaco, que no estén de sorda. También habrá que utilizar plantas antimotíricas, o sea que los permitan atender a través de una mecánica, es compleja, sin embargo es entendible a las sencillas. Tenemos diarrea, hay que tonificar, ¿no?, una planta antimotírica, en este caso herbal, o sea, el tratamiento vegetal, consiste en atacar la infección, ¿no?, si es que hay alguna, la intoxicación también, si es que también hay alguna, tonificar el intestino para que no haya alteración de su ritmo, que el movimiento peristáltico se regule, que no esté acelerado, que es cuando hay diarrea, que no esté lento, que es cuando hay estreñimiento. Entonces también agregamos ese tipo de plantas que van a beneficiar bastante la fórmula que estamos haciendo. También necesitamos estar con plantas estimulantes, que la persona, pues, ya se alteró de los nervios, ya está letargado, está muy lento, hay que motivar, ¿no?, con alguna planta, mejor condición de estado de ánimo, o sea, que la persona esté más contenta, más alegre, ¿no? Eso redunda bastante favorable en su salud, porque la persona que está con buen estado de ánimo, generalmente está produciendo en su interior sustancias necesarias para combatir lo que le está pasando, lo que le está afectando, o los gérmenes que tiende también ya presentes en su organismo. Y así es como tenemos que atender, ¿no? Se tiene que mencionar qué tipo de síntomas hay para que uno identifique. Que en el volario así es. De acuerdo a lo que tiene, se va haciendo la fórmula, se va elaborando, ¿sí?, para que no haya tardanza. De inmediato, por eso se puede hacer las fórmulas tan rápido, ¿no? Tú vas narrando o refiriendo lo que te ocurre, lo que sientes, lo que percibes, tus molestias, ¿verdad? Entonces, pues, la persona que hace la fórmula va interpretando tus palabras con alguna acción terapéutica y va buscando la planta y la va colocando rapidísimo. Porque, pues, es una mecánica muy antigua, ¿no? Ancestral. Que tiene milenios de no entretener al paciente y no hacerlo regresar ni darle cosas de por vida. Resolver en ese momento atender lo que tiene y no darle tardanza ni vueltas. Sencillo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de cómo atender falta de nutrientes, ¿no? Falta de minerales, falta de vitamina. También hay falta de vitamina. Así decimos cuando consideramos que son vitaminas que aún no han sido investigadas, indagadas. No se ha profundizado mucho en ese sentido. Para no dejarlas fuera, le llamamos vitaminutrientes. O sea, son vitales y nutren. Algunas plantas, entonces, tienen esta categoría de ser vitaminutrientes. Bueno, estamos con la falta de potasio. Hipopotasemia se llama, padecimiento. Hay que ver cuáles son los síntomas. Las primeras señales, ¿no? Las primeras señales que cuando hay deficiencia de potasio suelen ser la debilidad y la fatiga. Fíjense. La fatiga. Exagerada, se nota mucho. Ahora, hay varias formas en que esta deficiencia mineral es una deficiencia mineral puede causar debilidad y fatiga. Primero, sabemos que el potasio ayuda a regular las contracciones musculares. Cuando los niveles de potasio en la sangre son bajos, pues los músculos producen contracciones más débiles. Cuando dice la persona que le falta fuerza. La deficiencia de este mineral también puede afectar la forma en que el cuerpo usa los nutrientes, ¿verdad? Lo que provoca la fatiga. O sea, no hay eficiente aprovechamiento porque falta potasio de los alimentos. O sea, que cuando no hay suficiente aprovechamiento, pues ahí viene el cansancio. También pueden ser calambres musculares, lo que estamos nosotros experimentando en un inicio. calambres musculares, espasmos. Bueno, los calambres, ¿qué son? Pues son ese tipo de contracciones involuntarias repetidas o a veces incontroladas pues de nuestros músculos a veces cuando estamos durmiendo. Eso se produce cuando los niveles de potasio en la sangre son bajos. Bueno, también cuando faltan algunos otros minerales. Por eso cuando hay calambres musculares o espasmos y lo refiere el paciente, la acción terapéutica que debemos de buscar en la planta que es para eso se llama acción acuaretica. ¿Sí? Para que se los quiten los calambres. Bueno, en este caso sería para aportar el mineral que hace falta y entonces por ende ya no haya calambres musculares ni espasmos involuntarios. Así funciona. ¿Qué otro síntoma vamos a sentir? Los problemas digestivos. Claro, los problemas digestivos tienen muchas causas. Pero una de ellas en especial pudiera ser la falta de potasio. Ya ven que el potasio ayuda a transmitir las señales del cerebro a los músculos que están ubicados en el sistema digestivo. Estas señales estimulan las contracciones que ayudan al sistema digestivo a revolver. ¿Sí, no? Hay una revoltura ahí. Una mezcladora que está trabajando. Entonces hay contracciones que están ¿qué haciendo? Haciéndola de revolvedora, ¿no? Y hay otros estímulos o sea otros movimientos o contracciones que impulsan o sea propulsan los alimentos para que puedan ser digeridos. O sea digamos que estas contracciones revuelven y hacen transitar. Pero cuando los niveles de potasio en sangre son bajos no llegan las señales desde el cerebro de manera tan efectiva. Entonces las contracciones en el sistema digestivo pues están débiles están lentas. Esto causa una inflamación digestiva que vamos a notar cuando haya presencia de esta alteración digestiva inflamación y estreñimiento. Bueno en algunos casos graves hasta se puede paralizar el intestino. Entonces imagínense hace mucha falta ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Palpitaciones en el corazón ¿no? Cuando la gente dice ahí tengo un presentimiento de que algo malo me va a pasar o alguien de mi familia o mi mascota. No. Simplemente que está palpitando el corazón y así se conoce ¿no? Aunque está relacionado con el estrés o con la ansiedad también así mismo las palpitaciones del corazón puede ser señal de deficiencia de potasio ¿a qué se debe? A que el flujo de potasio dentro y fuera de las células cardíacas son las que ayudan a regular los latidos del corazón cuando hay niveles bajos de potasio en la sangre pues se altera ¿no? ¿Qué resulta? palpitaciones del corazón y así vamos encontrando inicios señales de que el potasio a veces hace falta hay dolores musculares hay rigidez son una señal ¿eh? cuando duelen los músculos podrían indicar una rápida degradación muscular pero hay que atender eso ¿no? los niveles de potasio en la sangre ayudan a regular el flujo de sangre a los músculos vean las funciones que tiene el potasio cuando los niveles de potasio son bajos los vasos sanguíneos pueden contraerse y restringir el flujo de sangre a los músculos o sea las células musculares van a recibir menos oxígeno entonces daña ¿no? puede ser que se rompan que se goteen bueno esto es lo que hay que atender ¿y plantas que vamos a utilizar o suplementos? bueno vamos a preguntarle a Sinue Sinue Martínez está con nosotros nos va a ilustrar de qué elementos de ayuda podemos utilizar que estén dentro de lo natural ¿verdad? aquello que no causa daño no trae consecuencia y no es acumulativo o sea los suplementos y las plantas adelante te escuchamos bienvenido gracias Rodrigo lo hacemos con muchísimo gusto porque si es importante estar al pendiente precisamente de esos nutrientes que necesitamos y que no los tenemos en la mira al momento de preparar los alimentos al momento de seleccionar nuestra comida entonces sí muchas de las ocasiones el potasio disminuye y esto es porque hay una dieta inadecuada no se consume suficiente potasio hay que tener mucha atención por ejemplo en personas que limitan su dieta tienen trastornos digestivos siempre hay dolor hay inflamación al momento de comer las personas prefieren ir retirando ciertos alimentos que les causan molestia pero llega un momento en que la persona incluso dice yo ya no puedo tomar agua porque hay ardor hay molestia y entonces limitan su dieta o aquellas personas que tienen pérdida de piezas dentales también ya no comen de todo o en algunos desórdenes digestivos como la anorexia verdad la persona ya no come la bulimia donde se presenta vómito bueno este tipo de personas seguramente van a tener alguna falta nutricional alguna deficiencia dentro de esas deficiencias pues la más común el potasio también las personas que tienen por ejemplo diarreas frecuentemente vómitos severos a razón de infecciones o abusan también de los laxantes hay personas que tienen que estar utilizando laxantes en lugar de resolver la enfermedad de raíz prefieren utilizar laxantes para que esto facilite la evacuación pero eso también provoca la pérdida de potasio otras causas la sudoración excesiva el alcoholismo por supuesto o también la pérdida de potasio a través de la orina porque se utilizan demasiados diuréticos antibióticos o la insulina en exceso también por eso siempre se sugiere que acudan con un profesional de la salud y bueno aquí en este caso podemos nosotros utilizar potasio un suplemento alimenticio directamente que contenga potasio la opción aquí más viable sería arúgula con potasio es un suplemento en cápsula que precisamente contiene estos dos elementos el potasio directamente que es lo que nos hace falta pero también la arúgula una planta que nos aporta además otros minerales otras vitaminas porque el potasio por ejemplo se asocia también con el magnesio otro mineral importante para nuestro cuerpo cuando no hay magnesio el potasio no puede trabajar no puede funcionar de manera correcta pero en este suplemento no nos preocupamos porque la arúgula es una planta muy pero muy nutritiva aporta muchos minerales entre ellos el magnesio el calcio el fósforo el hierro muy importante para la calidad de la sangre y vitaminas ahorita vamos a platicar acerca de esas vitaminas pero en sí si nosotros vemos a la arúgula en general es una planta excelente para problemas de la circulación por su contenido en flavonoides nos ayuda es un coadyuvante para bajar la tensión arterial la presión de la sangre incrementa incrementa mucho el flujo de la sangre la circulación mejora bastante el funcionamiento de los vasos sanguíneos y también previene que el colesterol las grasas se peguen a la cara interna de las arterias provocando taponamientos que quiere decir destapa la circulación mejora el flujo de la sangre y además imagínense los romanos utilizaban la arúgula en diferentes fórmulas dirigidas a mejorar la circulación y que va muy relacionado a problemas de potencia sexual es una planta que nos ayuda que aporta mucha energía mucha vitalidad tanto en el hombre como en la mujer lo podemos utilizar para el sistema digestivo la arúgula se enfoca en problemas por ejemplo muy graves como las úlceras gastrointestinales hay estudios que ya confirman que la arúgula precisamente previene y combate úlceras a lo largo del tubo digestivo lo podemos utilizar lo comentábamos las personas que tienen mucho ardor mucha inflamación al momento de ingerir alimentos puede hacer que esa irritación sea causada ese ardor esa inflamación por alguna úlcera hay que tomar arúgula además que tiene muchos fitocompuestos que inhiben la actividad de las células cancerígenas para prevenir el cáncer son comprobados por ejemplo en cáncer de próstata cáncer de mama cáncer de colon y cáncer de ovario incluso en el cáncer de la piel que es uno de los cánceres más difíciles de atender y no solamente eso también previene la migración de estas células tumorales a otras partes del cuerpo la metástasis la llamada metástasis es una planta muy antioxidante lo cual promueve que las células envejezcan mucho más lento para que la persona no tenga este tipo de complicación de envejecimiento prematuro alto contenido en vitaminas del complejo B para la anemia la depresión para la fatiga muscular y vitaminas K la vitamina K sobre todo es para fortalecer los huesos problemas de coagulación sanguínea y para prevenir problemas del cerebro de generación de las vías neuronales como el caso del Alzheimer entonces aquí la sugerencia es las cápsulas de arugula con potasio Rodrigo bien más al cuarto regresamos bien continuamos estamos aquí platicando acerca de cómo atender estados carenciales en este caso de minerales muy específicamente estamos platicando lo que sucede cuando nos falta uno de hechos tan solo uno que es el potasio bueno alimentación sana y natural pues sí proporciona potasio pero nos hemos alejado de la alimentación sana y natural habrá que retornar habrá que utilizar nuestras plantas que son vital nutrientes mineralizantes sencillo suplementos también bueno le recordamos que es más fácil para nosotros enviarle su fórmula por correo electrónico para que nos proporcione uno y le llegue pronto su fórmula y también pues inicie pronto su tratamiento nuestra fórmula que elaboramos la fórmula genera la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible y también para que si quiere pueda enviar a alguien que necesite una fórmula y que usted considere que requiere una buena fórmula pues le manda una directamente desde la página o bien adquiere usted una fórmula para usted o para los suyos ahí mismo en la página en la tienda en línea y le llega a su casa y el flete no tiene costo el envío es gratis le doy le doy la dirección para que visite la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma social de facebook que se comunica con el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores en lo que era antes avenida puente del varado que hoy la avenida méxico tenochtitlan en el número 42 el número es el mismo segundo piso despacho 204 corrieta bacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos tres calles del metro hidargo metro revolución el teléfono anotamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria esto es para que usted llame vía telefónica le asesoren y si gusta que le envíen de una vez a su casa la fórmula marca usted 55 57 64 59 50 es el teléfono de la línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 tienda autorizada también de reciente apertura hay una merced calle soledad cerca de la iglesia de la soledad es calle soledad número 81 letra de colonia merced centro entre avenida anillo de circunvalación y calle limón y a media cuadra de la iglesia de la soledad está abierto desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde radio del teléfono para que pide informes 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 esto es en la merced cerca del griezo de la soledad metro que queda cerca candelaria estación candelaria en clanepanta esto es en el estado de méxico centro de asesoría herbolaria en clanepanta calle saguatlán número 224 primer piso en clanepantla a media cuadra del mercado filiberto gómez entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega hurrera teléfono 55 55 65 72 47 55 55 55 65 72 47 en cuautitlán ese es el estado de méxico cuautitlán de romero rubio estado de méxico tienda autorizada mariana escobedo número 209 mariana escobedo número 209 colonia al huarto teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en cuautitlán de romero rubio mariana escobedo número 209 colonia al huarto espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación cuautitlán fácil de llegar bueno pues vamos a hacer la fórmula entonces cuando tenemos niveles bajos de minerales en especial pues de potasio ¿no? que experimentamos como detectamos por los síntomas y signos que son cansancio dolores o debilidad a nivel muscular estreñimiento alteración del movimiento intestinal parálisis muscular que puede desencadenar en alteraciones respiratorias hay arritmias irritabilidad incluso síntomas psicóticos enlentecimiento del pensamiento o letargia alteraciones renales como por ejemplo nefropatía intersticial diabetes insípida o alteraciones metabólicas como intolerancia a los hidratos de carbono o alcalosis metabólica bueno vamos a atender con plantas así que anotamos son las siguientes chivopez tarapeni cuachalalate hojas de mango jaden espirulina amaranto nuevamente chivopez tarapeni cuachalalate hojas de mango jaden espirulina amaranto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno hay que tomarlo como agua de uso ahora las cápsulas los suplementos cuáles son arándano rojo semilla de uva estandarizada aceite de nopal arugula con potasio nuevamente arándano rojo semilla de uva semilla de uva estandarizada aceite de nopal arugula con potasio una de cada una de esas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien el suplemento del día ¿no? suplemento que puede coadyuvar con la fórmula del día pero también de manera independiente para el sistema inmune y en este caso para nutrir bien al organismo mineralizar vitaminar y agregar vitamutrientes muy específicos que necesitamos para funcionar adecuadamente bueno elixir con shilajit elixir con shilajit la clave es 40-12 clave 40-12 bien se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día la primera vez levantarse un vasito dosificador luego antes de irse a la cama antes de acostarse otro vasito dosificador diariamente bueno ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? mi nombre es Juanita Quintero bueno a tus órdenes y quiero una fórmula para mi hermano Raúl Quintero sí dame sus datos de él de trastorno bipolar le están dando sí pero dime dime qué edad tiene él él tiene 57 años 57 sí cuánto pesa pesa 75 kilos y mide unos 58 bueno ahora sí dime qué le sucede tiene diagnóstico trastorno bipolar tiene muchos años así ahorita está en tratamiento le dan holanzapina holanzapón holanzapán sí litio pero el litio como no lo he hallamos le dan el baltrato de magnesio sí qué más yo quisiera ver qué le puede dar usted para que también siempre sea tranquilo ya me ha dado fórmulas y me dice que no le hace que tome el medicamento pero que puede tomar su fórmula y le hace muy bien yo veo que le hace bien bueno qué otros síntomas tiene son los clásicos nada más del trastorno bipolar o tiene más no no más eso de hecho él trabaja ahorita está muy bien está estable él trabaja él es psicólogo es terapeuta y está muy bien trabaja en el litio pero es lo que quiero siempre le doy tratamiento de hierba para que esté más bien haces bien haces bien bueno te voy a hacer un tratamiento entonces de plantas para que ande relajado equilibrado vas a tonificar sus nervios bueno vamos anotando que vamos a ocupar entonces sería teotomy y luego sería flor cónica de la pradera lo vamos agregando vamos a utilizar copal negro también jazmín españa muy útil le voy a dar rapóntico vamos bien la voy a dar aquí en amarilla hojas de durazno rojo bueno entonces teotomy flor cónica de la pradera copal negro jazmín españa rapóntico quina amarilla durazno rojo la hoja bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno hagamos un tratamiento entonces con suplementos utilizamos coenzima q10 malanga con manganeso también vamos a utilizar sabera y olivo albajaque que va muy bien bueno a lo siguiente coenzima q10 con vitaminas y minerales malanga con manganeso sábila y olivo albajaque de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días fernando ortega reyes bueno a sus órdenes mire tengo 81 años si miro unos 64 si miro pesos 80 80 kilos si que ahora sucede tengo cataratas si tengo se me resecan las las fosas nasales si en el ojo izquierdo es la donde estoy más afectado veo un 25% si que mas en el oído izquierdo también no oigo si este tengo inflamada la próstata inflamación de próstata si si me duele el pecho y veces el pulmón tengo dos días dolor de pecho y de pulmón si y ese soy hipertenso hipertenso también si que mas pues no otra cosa que sepa yo que se yo diabético no bueno si no que está un poco mencionado seguro tengo alta la glucosa ah tiene alta a cuánto a ayer me lo me dijeron que a 200 a 200 si está alta vamos a tener que trabajar en eso bueno pues hay que hacer el tratamiento entonces y se me duele mucho los pies bueno la pierna las piernas si me da calambres bueno que mas pues y eso pues la que me preocupa son mis ojos si lo se lo se igual a nosotros nos preocupa eso por eso pero vamos a trabajar en ello entonces vamos a notar lo que vamos a ocupar entonces empezamos con granjel luego continuamos con te yaqui espinosilla hojas de naranjo agrio malva silvestre alcacil bueno esa es la fórmula granjel tejaki espinosilla naranjo agrio hojas malva silvestre alcacil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma vamos a tomarlo antes de cada alimento tres veces al día bueno ahora los suplementos utilizamos polen de flores aceite de semilla de uva clorofila natural levadura de cerveza menciono otra vez polen de flores aceite de semilla de uva clorofila natural levadura de cerveza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien estamos platicando acerca de los suplementos alimenticios bueno la palabra lo dice hay que suplementarse hay que agregar a nuestra dieta algunos nutrientes o vital nutrientes que son necesarios para que nuestro organismo funcione correctamente si algo le falta bueno pues va a tener síntomas y signos por ese estado carencial que se identifica no y bueno buscamos la causa buscamos la solución en las plantas una buena fórmula no porque no se trata nada más de aportar lo que está faltando sino que está causando que esté faltando ese algo esencial que el no estar presente en nuestro organismo crea tantas alteraciones entonces pues una fórmula que tenga diferentes acciones terapéuticas conjugadas coordinadas pues es una dinámica muy acertada para recuperarse pronto y sobre todo para no caer en una situación en donde constantemente estemos aportando lo que falta cambiamos la dieta debe ser natural debemos de consumir ya saben las frutas las verduras las semillas uy las semillas tienen bastantes minerales pero deben ser sin freír sin sal se pueden hacer leches de semillas si poquita agua un puño de semillas un poco de miel gotitas de limón si le gusta rico para aportar minerales al cuerpo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a Silvia Martínez muchas gracias por tu participación como siempre es un placer bien me despido con una frase de Bridget Jones no importa de donde vienes solo importa hacia donde vas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación